Donde vas a notar una diferencia entre gastarte una pasta en una microSD Es cuando te bajas los juegos, cuando le das a descargar Porque tiene un límite de, por ejemplo, escritura a 10 megas por segundo Y vas a tardar más, el doble, por ejemplo, que si tuviese 20 megas por segundo Bueno, pero es normal, lo que hay Yo no tengo prisa, le doy a descargar, la dejo ahí, en el escritorio Y cuando ya se ha bajado el juego, pues lo juegas igual Guau, se ve muy bien, eh Guau, se ve muy bien de frames, eh Y ahora es típico que pensará, joder, te han debido de pagar bien para que digas tantas cosas bonitas Además hay una función en Steam que si tú tienes un juego y quieres jugarlo con tus amigos Pero no lo tienen, se lo puedes compartir Guau Como usas con la de ese antiguamente Y personalmente me gusta apoyar cuando una compañía hace cosas así O sea, cuando sacan un juego como el de Ring, que lo compras y viene completo ¡Toma! ¡Toma! ¡Pa' ti! ¡Juegas el de Ring! ¡Toma esto pa' ti! ¡Un DLC, sin suscripciones, sin skin de pavos! ¡Vaya mierda, bro! ¡Un sacadineros! ¡¿Qué pasa?! ¡Que se ha convertido la mayoría de juegos! ¡Porque quiero que hagan más juegos así! ¡Con la magia, con la mierda! ¡Te doy una hostia! Pero aparte de no poder conseguir una Si estás acostumbrado a la PSP A la DS y esas consolas paraditos de niños En las que con un dedo tapas los cuatro botones Y si juegas unas horas Te duelen hasta los metacarpos Esta es como un mando de la Xbox Unido a una pantalla Bueno, más bien como un mando de los más top de Xbox Que les ponen botones detrás configurables Para hacer disparos rápidos y esas cosas Bueno, pues... ¡Wow! La diferencia es que un mando de esos... ¡Wow! ¡Para pulsar con... ¡Oh! ¡Para pulsar con el anular! ¡Qué guapo! Así vas garrote y le metes con el índice Con el medio y con el anular Y algo que no solo es cosa mía Sino que también me lo comenta todo el mundo que la prueba Es lo cómoda que es Yo puedo deciros que la forma que tiene de agarrar Me recuerda a las caderas de una chica Cuando sobresalen bastante Así que, ¿qué quieres que te diga? En cuanto a ergonomía, me parece... Hostia, dime que... Dime que llevas mucho sin follar Sin decirme que llevas mucho sin follar Ya somos dos, amigo Ya somos dos Continúa Y hay una cosa que no es un problema Pero hay gente que ni tiene la consola Ni la ha probado Que puede que se queje de ello Y es que la pantalla no es 1080 Es de 800 Pero como digo, es gente que ni la ha probado Porque la densidad de píxeles por pulgada Es superior Los que creéis que en una puta pantalla Tan pequeña Necesitáis jugar en 1080 Estáis fumándoos un porro Del tamaño de vuestra puta cabeza Punto 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 Es casi hasta mejor Porque al final no es una pantalla grande Como la de un ordenador Sino que es de 7 pulgadas A mi me gustaría que fuese de 8 Para quitar el marco negro este de alrededor Pero también hace que sea mucho más segura ante caídas Porque he visto tirarle un martillazo en las pruebas de choque Y aguantaba perfecta La cosa es que alguno... ¿What? Vale, pero si no llega... Y aguantaba perfecta What the fuck? ¿Pero qué cojones? Vaya hostia Bueno, pero es que si le metes una hostia así, tío Es normal que te la cargues, cabrón Y una cosa que puede ser una pega importante Para la gente que sea un poco torpe con la tecnología Es que los juegos no son todos compatibles 100% Sino que algunos, pues tienes que adaptarle los botones y tal Como mapearlos Decir, pues la A para saltar Cosas así Pero tiene una opción que si pulsas el botón Steam Seguro que hay alguien que ha jugado antes que tú Y ya ha mapeado todo Entonces solo tienes que darle al que tenga la mejor valoración Que es el que está el primero ¡Nah! ¡Muy bien! Hacer que trabaje la comunidad Eso es god también Muy buena idea Siempre hay algún crack que se fuma 30 porros Que hace una configuración de puta madre Y que te permitan subirla Para que otra gente lo haga De puta madre Free job Es giga chad hacer eso Yo los controles no los hago Que los haga alguien y que los suba Y a tomar por culo Y a tomar por culo, tío Me parece de puta madre, tío Pero me parece de puta madre que den la opción Está bastante guay como... Como consola, tíos De verdad Yo creo que es un... Yo creo que es un pepino La verdad Yo creo que en general es un pepino